¿Eh? Sí, hay otra palabra que se usa Es como que sedentarismo Porque sedentarismo es bíblico Estaba el sacerdote Eli sentado Estaba sentado, no se podía mover Comía pizza todos los días, estaba así Se chupaba todo y empezaba a juzgar Lo único que hacía era esto, movía la cabeza Movía la cabeza Lo que tenía ágil El cogote y los ojos ¿Usted se da cuenta? Dice que el viejo estaba sentado, el sacerdote Eli Y juzgaba a Ana, juzgaba a toda la persona Pero él tenía agilizado, ¿qué tenía agilizado? La cabeza y los ojos y la boca, la cabeza y los ojos Porque la movía, pero lo demás estaba estropeado Estaba estropeado Hay gente que tiene muy agilizada la lengua Y los ojos Cuando los ojos fueron para allá Vuelven con un chisme Yo voy allá y Pastora El hermano del final se rió Chisme Entonces agilizamos lo que no tenemos que agilizar El sacerdote Eli estaba tieso Estaba sedentario Juzgaba, criticaba No tenía nada que hacer Y cuando uno no tenía nada que hacer Esto empieza a caminar para mal Empieza a criticar El cerebro que no se ejercita en la palabra de Dios Empieza a juzgar Empieza a mentir Empieza a blasfemar Empieza a decir cosas incoherentes Incoherentes Pero cuando estamos ágiles en la palabra Por eso la palabra dice Ahora le voy a decir el por qué el devocional ¿Por qué el devocional? Porque Dios quiere que hablo en la Biblia No Yo leí, yo estudié ese tema El devocional es para que de movida La mente se agilice en la presencia de Dios Para que en el día no haya otro demonio Que se meta en el lugar Que tenía que estar el devocional ¿Entiende ahora por qué ese devocional? A que no lo sabía Bueno, hoy lo sabe Hay todos los pueblos cristos que me fortalecen Y después están llorando todo el día Entonces no entendió la palabra Todos los pueblos cristos me fortalecen O sea, ¿por qué lloraste? ¿Te fortalece o te fortalece? ¿Por qué todos los pueblos cristos me fortalecen? ¿Te fortalece o no te fortalece? No saben ni por qué lo dice No saben por qué lo dicen Por eso es que la palabra no se cumple Pero si usted agiliza la mente Y de movida En cuanto se levantó Abrió los ojos Y mientras prepara su mate Su mate cocido Su café se daba a los dientes Prepara su devocional Cinco minutos Se oxigena el cerebro Y ese cerebro Bien parido a la mañana No va a juzgar No va a tener lugar De que sea taller del diablo Va a ser un santuario de Cristo Porque usted lo llenó Con la gracia de Dios Y soltó La modorra que traían en la noche ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y a su nombre Gloria Entonces Estábamos acá Sepa que Aarón Ya leímos, ¿no? ¿Ya leímos 17, 11? ¿Eh? ¿No leímos? ¿No leímos? Sí ¿17, 11? ¿17, 11? Yo creo que sí 12 Y las manos de Moisés Se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón Y Hur Sostenían sus manos El uno De un lado Y el otro Del otro Así hubo en sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Y Josué Y Josué 14 Y Jehová dijo a Moisés Escribe esto para memoria En un libro Y di a Josué Que raeré Del todo La memoria De Amalek De debajo del cielo Dice que Dios Cuando levantamos la mano Y oramos a su nombre Y soltamos Soltamos Los que tenemos que soltar Para la obra de Dios Dice que el enemigo Nunca más Lo va a saber Amén Mira la importancia De las manos Levantar la mano Adorar a Dios Dar Dice que Dice que Los desapareció Deciso Amalek A filo De espada Y Josué Jehová Dijo a Moisés Escribe esto para memoria En un libro Escribe que Para que lo escribieron Para que hoy Yo te lo diga vos Y di A Josué Que raeré Del todo La memoria De Amalek De debajo del cielo Lo desapareció Que va a hacer El Dios Con tu enemigo Lo va a desaparecer 15 Y Moisés Edificó Un altar Y llamó Su nombre Jehová Nisi Automáticamente Después que venció Al enemigo Por mano De Dios Que hizo Josué Un altar Hermano Yo me voy De la iglesia Recibo la oración Del patrón La bendición Que Dios me da Yo voy a mi casa A un altar Pongo un almohadón Delante de la silla Y ahorro a Dios Tan difícil es Agar una silla Vieja Pintada Poner un tul Y poner un almohadón Y decir Gloria Dios Y te levantas Y te vas Listo Eso es lo que hizo Josué 16 Último Y dijo Por cuanto Por cuanto Por cuanto El dedo De tu gordo Del pie En cuanto La mano De Amalek Se levantó Contra el trono De Jehová Jehová Tendrá guerra Con Amalek De generación En generación La mano De Amalek También hay una mano Perversa Todo mano De Dios Levantó la mano No soy sedentario Pero estaba La mano Perversa De Amalek Como vos levantas La mano Para bendecir Y recibir bendición Hay otros que Usan la mano Para maldecirte Ojo con eso Pero la mano Levantada por Dios Cuando vos Soltas la vara Y decís Tomá la bendición La mano tuya En el nombre De Jehová De los ejércitos Va a superar La mano Del brujo Lechicero ¿Por qué? Porque dice Que Faraón Quiso hacer lo mismo A Neme Dice Yo también hago lo mismo Mirá Llamó a los brujos Lechiceros Y tiró la vara Y se convirtió En serpiente Ah yo hago lo mismo La mano Que levanta un cristiano Tiene poder Y la mano Del enemigo Queda destruido Porque dice Dice ahí De verdad Se convirtió La misma vara Del enemigo De Faraón Se convirtió En culebra Y la culebra Pero hubo una diferencia Que la culebra Del Señor Se morfó A las culebras De Faraón Entonces no es lo mismo Tu mano Que la mano Del enemigo La mano Del enemigo Va a prevalecer Cuando vos no tenés La mano levantada Y estás en obediencia Ahí el enemigo Te va a escopar Pero vos levantás La mano en el nombre De Jehová Los ejércitos Esa mano Va a ser poderosa Y el enemigo Va a tener Que retroceder No sé si entendió Y a su nombre Terminamos Sepa que Aarón y Ur Estuvieron parados Junto a Moisés Y sostuvieron Sus brazos En alto ¿Sabes lo que le falta A las iglesias Del mundo? Pararnos en fe Para sostener A nuestro hermano Hay hermanos Que quieren ver Destruidos A los hermanos Los quieren ver Muertos Por lo menos Y acá dice Que se levantaron Para tener Y sostener A Moisés Dice que eran Los tres En el mismo espíritu Los tres Ur, Arón Y Moisés Peleaban Y tiraban Desde el carro Los tres juntos Y dice Que el enemigo Retrocedió Entonces no es Solamente la mano Canceliar Porque soy un cristiano Tenemos que estar unidos Deja que el que no quiera Estar unido Yo no voy a estar unido Con aquel que no quiera Estar unido Porque es como No sé Te da cosas Es como exigirle algo Que no está de acuerdo ¿Estás entendiendo? Y por eso la palabra Cuando no hay unidad Hay ciertas rendiciones Que no van a funcionar Dice que se unieron ¿Qué pasó? Se unieron Sepa que Arón y Ure Estuvieron parados Junto a Moisés Y sostuvieron sus brazos En alto Para asegurar la victoria Para asegurar Dice que la unidad Asegura la victoria Vos tenés una necesidad Nos vamos a unir Todos Y aseguramos Que el cáncer En 15 segundos Va a quedar destrozado En el nombre de Jesús Por la unidad Y hace un ángel ¿Está entendiendo? Dice que la unidad Y los brazos en alto Era para asegurar la victoria En contra de Amalek Nosotros somos Burlados Por levantar las manos En alto Pero muchos No saben No saben Por su gran Ignorancia espiritual Que levantar las manos Siendo cristianos Aseguramos La victoria En contra De perversidades Espiritualmente hablando Y pone freno A Satanás Deteniéndolo Al instante Porque la mano Levantada De un cristiano Consagrado Hace que Satanás Se detenga Porque es La autoridad Del Santo De Israel Si te sirve Esta palabra Cortita y poderosa Si te sirve La palabra Dar un fuerte aplauso Al Señor Con esa mano Que habla Dios ¿Con qué estás aplaudiendo Al Señor? Con la mano Y es un ángel Vamos a ponernos De pie en este día Y otro día seguimos Mirá Tremendo De pie en este día